Capitán Titus, los orcos han masacrado las fuerzas del mundo Forja, y han tomado las armas de defensa planetaria. Son listos los condenados. Los mantienen alejados mientras tanto están saqueando las armas. Listo para maniobras evasivas. Piloto, informa. Motor de estribor inutilizado. Perdemos altitud. Pon a salvo la nave. Hay otros modos de bajar. Sí, Capitán. Lanza de Júpiter volviendo a la plataforma. ¿Es este tu plan? Hay que ir a la superficie y eliminar la batería. ¿O ya quieres volver a casa? No antes de tener unas palabras con los hombres. ¿Es buena idea? El códex Astartes no refrenda esta acción. ¡Gracias! Perdón, señor. 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 Perdón, señor.